a la Fundación Gustavo Bueno por invitarme y el título es Ciencia, Tecnología y Estado en la España de Franco. Aunque ese es el título, yo de hecho de lo que voy a hablar es de mi tesis. Mi tesis, que es de historia, yo soy doctor en historia desde hace un par de meses, entonces por qué mejor que venir y contarlo un poquito. Es de historia, que tiene que ver con la historia industrial, con la historia económica, entonces la primera pregunta es por qué la Escuela de Oviedo tiene algún interés en la historia de cosas como el cemento, el carbón, etc. Y es una pregunta que a los que tengan relación con el materialismo filosófico les puede parecer ociosa, pero que yo me encuentro continuamente. Coño, como tú, que es licenciado en filosofía, que te gusta la filosofía, que haces mirando cosas del cemento y del carbón. Y claro, efectivamente, para el que tenga, yo eso me lo preguntan mucho, para el que tenga una visión de la filosofía como ciencia uránica o como análisis de ideas caídas del cielo, etc., etc., pues efectivamente es un poco extravagante. Pero claro, para la Escuela de Oviedo, precisamente, la filosofía no es eso, la filosofía es análisis, efectivamente, de ideas, clasificación de ideas, crítica de ideas, pero no de ideas caídas del cielo, sino de ideas que se generan en el hacer diario de los hombres en el mundo. Y ese hacer incluye el cemento y el carbón, efectivamente. Y también los historiadores, muchos de ellos rechazarían una invitación como esta, porque dirían, ¿qué pinto yo hablando de filosofía si la historia es la ciencia del pasado? Bueno, pues no, para empezar, el pasado no existe, los historiadores trabajan con elementos del presente, pero es que además esos elementos continuamente están atravesados por ideas filosóficas, con lo cual el historiador no puede pretender ser meramente positivista, estar describiendo los hechos, sino que continuamente tienen que estar engarzando su discusión con la discusión de ideas. Por ejemplo, el tema este titular, ciencia, tecnología y Estado en la España de Franco. Casi cada uno de los términos tiene detrás debates filosóficos muy grandes. ¿Qué es la ciencia? ¿Qué es el Estado? ¿Qué es el Estado franquista? ¿Qué es España? Vamos, se leen en los periódicos continuamente, el Estado franquista era un hombre, era Franco. ¿Es eso posible? Con lo cual, me parece que por eso puedo hablar aquí de un tema como el que quiero hablar. Y de hecho, en la literatura sobre este tema, sobre la ciencia y la tecnología en el Estado franquista, lo primero que llama la atención es el papel que tienen las ideas y las ideologías. Como ustedes saben, hay muchísimos libros sobre el franquismo, hay algunos menos, pero bastantes, sobre ciencia y tecnología en el franquismo. Y esos libros están atravesados por ideas, por ideas de dictadura, de democracia. El problema es que por ideas de derecha, de izquierda, de socialismo, de liberalismo, de Estado. Continuamente los historiadores hablan de esas ideas, de ciencia, pero el asunto es que muchas veces lo hacen de modo no sistemático. Entonces, en vez de acercarse a esas ideas, pues teniendo en cuenta la tradición filosófica, teniendo en cuenta otras disciplinas, como pueden ser el derecho, la antropología, etc., etc., se ponen a hablar dando, por supuesto, dualismos. Y esos dualismos, que muchas veces no están representados, pero sí ejercitados, han llevado a una gran parte de la historiografía, de la ciencia en el franquismo, a decir algo que suena muy simple y que es muy repetido y que es demasiado fácil de creer, por lo simple que es. Que es que durante los años 20 y 30 la ciencia española vivió un florecer y luego llegó el nacionalcatolicismo, que era católico y de derechas y además totalitario, con lo cual, dado que la ciencia necesita democracia, dado que las ideas necesitan libertad para producirse y debatirse, etc., etc., durante el franquismo no hubo ciencia. Y solamente a partir del 78, con la democracia coronada, volvió la ciencia a ejercerse en España. Ese esquema muy simple, que parece demasiado simple, sin embargo lo aceptan muchos, y lo aceptan precisamente por partir de esquemas dualistas, como he dicho, izquierda, derecha, etc., etc. Yo hace poco recordábamos un historiador que cuando este verano yo le conté mi tema de tesis, me dijo, un historiador catedrático de universidad, me dijo, pues tendrá dos páginas la tesis. Y digo, ¿y eso? Y dice, sí, porque como no hubo ciencia en el franquismo, pues era muy fácil. Y digo, bueno, pues... Entonces la imagen del tiempo de silencio sigue muy viva. No es la única. Quiero decir, yo ahora, por ejemplo, estoy trabajando en Barcelona, en la Universidad de Barcelona, en Barcelona hay grupos que se dedican a estas cosas, a estudiar el papel de la ciencia y la tecnología en el franquismo. Y que no todos parten del esquema tan básico y tan dualista, y sin embargo es muy prevalente. Hace poco una historiadora, precisamente en Barcelona, estaba yo discutiendo con ella y me decía, no, no, es que ese esquema dualista, aunque es ideológico, yo asumo esa ideología. O sea, combativamente, y claro, efectivamente hay que tomar partido muchas veces, pero tomar el partido ingenuamente, como si las alternativas fueran dicotómicas, pues es un error, porque de hecho de lo que sirve la filosofía, no es de decir, no es que esto es más complejo de lo que parece, así que vamos a suspender el juicio, como hace mucha gente, sino de decir, pues sí, es más complejo, pero vamos a intentar entender por qué es complejo, qué continuidades y discontinuidades hay en todos los procesos, es lo que Platón decía de separar, de que el filósofo es como el carnicero, que separa la realidad por sus junturas naturales, pues eso es lo que podemos hacer. Y de hecho yo, cuando hace seis o siete años me acerqué a este tema, tuve muy en cuenta tanto la teoría del cierre categorial, como la filosofía política del materialismo filosófico, en cuanto al Estado se refiere. ¿Qué significa eso? Muy brevemente, pues en cuanto al Estado, que un Estado no es sólo la relación formal, jurídica, entre gobernantes y gobernados, sino que una sociedad política tiene como base un territorio. Entonces cuando yo me acerqué al tema ciencia, tecnología y Estado franquista, mi pregunta era, ¿de qué modo se transformó el Estado español durante el primer franquismo? Esa era mi pregunta. Doy por supuesto que efectivamente hubo exilios, hubo represiones en cuadros importantes de científicos y tecnológicos. Ahora bien, de ahí a deducir que por tanto la ciencia estaba bajo el yugo de una dictadura, me parece mucho. Creo más bien que lo que hay que intentar entender es, si el Estado es, entre otras cosas, un territorio, si un Estado se define por su base, por su territorio, ¿qué papel activo pudieron tener los ingenieros y los científicos durante el primer franquismo en la transformación tan evidente de ese territorio? Esa era mi pregunta básica para la tesis. Y entonces aquí, en vez del bajo la dictadura franquista, mi pregunta era, ¿cuál fue la agencia, la intencionalidad y la actuación de ingenieros y científicos en la transformación del territorio español durante los 20 primeros años del franquismo? Por cierto que yo aquí no me estoy, mi perspectiva no es no seológica, cuando hablo de ciencia y tecnología, no intento hacer distinciones, de hecho más bien mi unidad de análisis es el laboratorio como institución. Son laboratorios muchas veces de ingeniería, otras veces de genética, pero lo fundamental es que ahí las disciplinas, son laboratorios que no tienen por qué corresponderse bionívicamente con una categoría, sino que son laboratorios que a lo mejor tienen varios científicos de varias disciplinas, junto con varios ingenieros que quieren producir algo. Entonces mi metodología durante toda la tesis ha sido, ese algo que se produce, el objeto producido por un laboratorio, ver cómo circulaba por el paisaje español transformándolo. Entonces mi pregunta ha sido por cómo los objetos producidos en el laboratorio transformaron el Estado español durante los 20 primeros años del franquismo. Este análisis me parece que se puede llamar materialista en al menos dos sentidos, uno en el que he dicho de que considera que la política, la historia del Estado y de la política, no es solo historia de gobernantes y gobernados, sino historia de la transformación del territorio. En el otro sentido es que se fijan los cuerpos, objetos producidos en laboratorios, yo he seguido literalmente cuerpos, objetos corpóreos, pero objetos corpóreos, al decir que he seguido objetos corpóreos no digo que eso sea en la base y luego les recubriera una superestructura que no tiene nada que ver, sino que esos objetos corpóreos en sí mismos, su modo de funcionar, su modo de moverse por el paisaje español tiene que ver con la superestructura, es decir, había ideas políticas inscritas en objetos producidos en el laboratorio. Y esto lo voy a explicar ahora con este ejemplo, pero primero voy a terminar esta introducción diciendo lo que yo quiero hacer, lo que he hecho en mi tesis, es una historia política del franquismo a través de la historia de la ciencia y la tecnología. Eso suena muy extravagante a los que defienden la idea del tiempo de silencio, coño, no solo estás diciendo que sí que hubo algo, sino que además estás diciendo que se puede reescribir la historia del franquismo desde el punto de vista de ese algo, de la ciencia y la tecnología. Y efectivamente, lo que pasa es que yo aquí me apoyo en algunos historiadores económicos que han hablado de ingenierismo. Entonces, para algunos historiadores económicos lo que define los 20 primeros años del franquismo es el ingenierismo, ingenierismo entendido como la ideología de los ingenieros. Estos historiadores económicos son muchas veces economistas y entonces se lamentan de que en los 20 primeros años del franquismo los que dictaban la política económica fueran ingenieros. Pero bueno, yo lo voy a utilizar como base porque digo, coño, pues entonces hay cierta... Tengo cierta razón al decir que los ingenieros fueron parte activa del régimen, no solo estaban bajo el régimen, sino que le estaban dotando de contenido. ¿En qué me separo yo de estos historiadores económicos? Pues bueno, pues que ellos dan, por supuesto, de nuevo, la dicotomía entre liberalismo y estatalismo. Entonces ellos repiten esa otra imagen que tanto se ha dicho del franquismo. Los 20 primeros años de autarquía fueron una etapa negra, a partir del 57 llegaron los llamados tecnócratas del Opus, abrieron los mercados y solucionaron el problema y dieron paso al milagro español. Esa imagen, de nuevo, a mí me parece muy simple. Y me parece, además, que de nuevo parte de una dicotomía entre liberalismo y estatalismo que no veo por ningún sitio. El capitalismo sin los estados no existe históricamente, sencillamente. Con lo cual, ellos hablan, dicen, ¡ay, qué pena que estos ingenieros no tuvieran racionalidad económica, como nosotros! Ellos son economistas, dicen, si nosotros nos hubiéramos ocupado de la economía, otro gallo le hubiera cantado a España durante el primer franquismo. Yo, en vez de hacer eso, lo que intento entender es la racionalidad económica del ingenierismo. Pero para ello destruyo, digamos, la categoría ingenierismo. ¿Por qué? Porque ellos la definen desde fuera, digamos, formalmente o lisológicamente, dicen, no, esto citan a Franco, Franco dijo una vez, lo que hay que hacer es producir, producir y producir. Claro, yo lo que pregunto es, ¿producir qué? Entonces, una vez que entras en el producir qué, una vez que ves qué se produjo, quién lo produjo y cómo se producía, se entiende mucho mejor cómo funciona el Estado durante el primer franquismo. La tesis es larga, tiene varios capítulos, hablo de cosas como el CSIC, como el nacionalcatolicismo, como las iglesias, los pantanos de Franco, famosos, pero claro, no se la voy a contar entera, porque si no, no salíamos de aquí. Así que me voy a limitar a un par de casos, y como lo digo, estos casos son objetos producidos en un laboratorio o vinculados a un laboratorio como este, que me parece que pueden decir mucho sobre la historia política del primer franquismo. Entonces, esta fotografía de aquí, lo que podemos ver es un silo de carbón, es un almacén para carbón, que como ven, estaba hecho en la forma de un dodecaedro. Entonces, este silo de carbón se construyó en 1953 a la entrada del Instituto Técnico de la Construcción y del Cemento, que luego se convirtió en el Instituto Torroja, porque Eduardo Torroja era el director del Instituto Técnico de la Construcción y del Cemento. Eduardo Torroja es un ingeniero de estructuras que muchos de ustedes habrán oído hablar de él. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué se construyó esto aquí, así, de ese modo? Lo que Torroja mismo dice es que había razones económicas y estéticas para construir este silo de esta forma. Entonces, yo intento entender la forma y la materia del silo para entender qué tipo de racionalidad, qué finalidad tenían los que lo habían construido y qué teleología, qué funcionamiento tenía el silo y qué nos dicen esas dos cosas de la economía política durante los 20 primeros años del franquismo. Entonces, lo primero que hay que ver son los materiales que tienen que ver con el silo. Son, por supuesto, el carbón que almacena y el cemento. El cemento era importante para este silo y para el Instituto de la Construcción y del Cemento. Importante en varios sentidos. Digamos que este silo y el laboratorio del que forma parte no hubiera sido posible si el Instituto no estuviera dedicado a la investigación sobre el cemento. ¿Por qué? Porque fue eso lo que le permitió engranar a Eduardo Torroja con las necesidades de reconstrucción y no solo de reconstrucción, sino de industrialización que tenía España a principios de los 50. El Instituto de Torroja se convirtió... Bueno, había empezado antes de la Guerra Civil pero en 1939, cuando se fundó el CSIC el Instituto pasó a formar parte como centro asociado y luego en el 45 pasó a formar parte plena del Patronato Juan de la Cierva que era el dedicado a investigaciones técnicas. Pues bien, dentro de ese Patronato y dentro del CSIC del Consejo Superior de Investigaciones Científicas este instituto a principios de los 50 fue con diferencia el mejor financiado. ¿Por qué era el mejor financiado de cuántos centros de investigación había en España que no fueran la Junta de Energía Nuclear y el INTA? ¿Por qué este instituto? Pues precisamente por dedicarse a la investigación sobre el cemento. Eduardo Torroja se preocupó de conseguir una posición entre los fabricantes privados, cementeros y el Estado y además se preocupó de hacer de vínculo pero muchas veces de modo autoritario. Todas las biografías de Torroja como casi todas las biografías de todos los que han vivido en el franquismo lo presentan ahora como un liberal. Yo eso no sé lo que significa pero el caso es que efectivamente no era un nazi pero creía firmemente que la investigación técnica a cierta escala solo la podía liderar el Estado y de hecho eso le llevó muchas veces a polémicas importantes y rupturas con fabricantes de cemento sobre todo en lo que tiene que ver con la normalización. Torroja impulsó normas de fabricación y uso de hormigón, de vigas, etc. De eso hablo más en la tesis. Pero el caso es que Torroja negoció un impuesto especial sobre el cemento y unas financiaciones especiales con el mismo franco para el cemento con las cuales consiguió convertir a este instituto en el centro de investigación mejor financiado nacionalmente. El otro elemento, el carbón tiene mucho que ver también con el cemento entre otras cosas porque sin carbón no se podía producir cemento en la época. El 40% de los costes de una fábrica cementera era por la energía que solía ser carbón. Entonces el carbón le sirvió a Torroja para enlazar su propio proyecto con el de Juan Antonio Suánces. Suánces le sonará seguro porque fue ministro de industria, presidente del INI y además era presidente del patronato Juan de la Cierva, del CSIC. Pues Suánces había hablado de la trilogía industrializadora del carbón, el hierro y la electricidad. Entonces para Torroja enlazar con ese proyecto de Suánces mediante el carbón lo colocó en la vanguardia de un programa para la autarquía de la economía política española. Pero era una autarquía que no era una locura como se presenta muchas veces hoy sino que iba acompañada de un programa de industrialización que solo estudiando este tipo de cosas se entiende en sus verdaderas dimensiones. Yo, vamos, las teorías sobre la autarquía son muchas, luego las maneras de hablar de la autarquía en el primer franquismo también son muchas, si fue una imposición, si fue una necesidad. Nunca fue una realidad, eso para empezar, el historiador económico Fernando Guirao ha demostrado que a mediados de los 40 el comercio, en el 46-47 el comercio con Inglaterra por ejemplo, con Inglaterra era importantísimo y que incluso no se explica la reconstrucción de posguerra de Inglaterra sin el comercio español, sin las materias primas españolas. Con lo cual, la autarquía nunca existió pero existió como programa político. Era un programa político que iba acompañado de contenido industrializador en este caso. Y además, yo le recomendaría libros sobre Inglaterra por ejemplo de David Edgerton o sobre Estados Unidos de Gerard Nash en los que se ve que hablar de autarquía, de independencia económica y de independencia política después de la Segunda Guerra Mundial no era una rareza, sino que todos los estados tenían programas que tenían que ver con eso y que aspiraban a conseguir cierta independencia económica en ciertos materiales o recursos básicos mediante la investigación científica. Entonces, por eso, para Suánces y para Torroja la investigación sobre el cemento y el carbón no era mera curiosidad geológica, sino que se trataba de intentar dotar a la nación española de cierta independencia económica para, decían ellos, lograr la independencia política. Pero no es, con lo cual ya el silo ya por los materiales ya nos está diciendo algo de qué contexto político económico tenía un laboratorio como este en la España del momento. Pero también su funcionamiento nos puede decir algo. Aquí lo que se ve es un camión descargando el carbón, el carbón que sube por unas cubetas que se descarga a su vez en el silo y luego el silo descarga automáticamente las calderas del instituto. Lo que los diseñadores, entre otros Torroja, querían demostrar, digamos, era un ejemplo de eficiencia. Como ven por el tamaño del carbón el silo era bastante grande, un poquito más alto de dos pisos y su función era calentar el laboratorio y además enviar calor a unas plantas de secado de hormigón. El hormigón se secaba dentro del laboratorio en una planta de tamaño industrial de producción de cemento. Esto enlaza de nuevo con la idea de que la investigación que allí se hacía no era meramente de cubetas, sino que era a escala industrial de producción nacional. Entonces, el modo en que esto funcionaba era a la vez un representante de cómo debía ser el programa, de cómo era el programa de industrialización de la economía política española empezando por la industrialización de la construcción de Eduardo Torroja. Entonces, hablo de representante funcional, el silo era un representante funcional del programa de industrialización. ¿Por qué? Por las características de economía y de eficiencia que Torroja creía ver en él, aparte de las obvias características estéticas. No sé, no sé bien cómo seguir ahora, pero bueno, digamos que el modo de calentar, por ejemplo, es que hay varias alternativas, el modo de calentar el laboratorio, cada una de las dependencias del laboratorio, que es este de aquí, en fin, el laboratorio era bastante grande, el silo está aquí, esos son talleres, que no puedo señalar sin levantarme, pero bueno, esos son talleres mecánicos, hay estudios de arquitectura, hay espacios de física y química, está allí en la esquina la planta de cemento, luego aquí hay pistas de tenis, piscinas, restaurantes, para trabajadores, para directivos, entonces lo importante es que cada una de las dependencias, por ejemplo, por seguir con el silo, cada una de las dependencias estaba calentada, eso estaba todo medido, según la función a la que se fuera a dedicar la habitación, según las condiciones termodinámicas, etcétera, etcétera, lo importante aquí es que todo esto se publicó en una publicación extensísima, en la que la propia construcción del laboratorio, que fue bastante rápida, se convertía en un modelo para ulteriores construcciones que estaban llamadas a transformar el paisaje español, con lo cual, el propio laboratorio, era un icono canónico, digamos, del resto del programa de industrialización española, y por eso se preocuparon de publicar cada una de las construcciones, lo importante, la característica así más general, digamos, tanto del silo como de la construcción del resto del laboratorio, era la mezcla entre prefabricación de elementos y diseño, para Torroja, industrializar la construcción significaba obviamente vaciarla de artesanía, quitarse del medio a los artesanos, eso requería prefabricación en taller de elementos, todo el laboratorio estaba hecho por módulos iguales, etcétera, etcétera, pero a la vez requería preservar lo que él llamaba la libertad y la genialidad del diseñador, o sea, el mismo, el ingeniero, el ingeniero al diseñar los diferentes módulos, etcétera, podía con módulos exactamente iguales hacer formas muy diferentes cada vez mediante el diseño, pero a la vez se aseguraba de que había una mano de obra que quedaba descualificada, digamos, produciendo todas esas cosas y ese era el único modo según él por el que se podía llegar a industrializar España. Esto imponía en los objetos, en los artefactos, en las construcciones que se producían, imponía cierta autoridad mecánica en el sentido de que el propio diseño, aunque Torroja quedaba, por supuesto, segregado del resultado final, el propio diseño imponía ciertas pautas de conducta, etc., en los trabajadores que tenían que hacer el montaje final, por ejemplo, producirlo en el taller, etc. El modo en que el laboratorio era un icono canónico para la transformación del resto del paisaje español tenía mucho que ver también con su propio lugar en el paisaje urbano de Madrid. Lo primero que veía alguien que entrara por la entrada principal del instituto era el silo, con lo cual el silo estaba ahí de nuevo como representante funcional de todo el proyecto de industrialización. Pero es que además desde los diseñadores, Torroja sobre todo, tuvieron en cuenta el plan para Madrid, un plan de urbanización de Madrid en el que su ANCES había tenido mucho que ver a la hora de ser uno de los que inició el cinturón industrial en el que esto se situaría. Esto está ahora en la calle Serrano Galvache pasada a la M30 donde hay otras industrias, está como a 4 kilómetros al norte del resto de los edificios del CSIC. ¿Por qué no se hace con los otros laboratorios del CSIC? Precisamente por la escala de producción industrial. Este laboratorio de investigación se considera ya dentro de un cinturón industrial. y además la idea era que desde lejos al ver los paseantes del futuro Madrid industrial este edificio tuvieran la sensación de que estaban ante un futuro industrial. Estuvieran viendo ya lo que estaba planificado para el resto de España. En esto el silo de carbón tenía una función importante en tanto que era el edificio más alto del laboratorio y además luego tenía la torre que ellos comparaban con la torre de una iglesia como una ciudad que se ve de lejos pues el silo sería lo mismo. El otro edificio alto del laboratorio era un depósito de agua que Iván Vélez me llamó la atención que se parecía mucho a la casa de las conchas de Salamanca y es curioso que los dos edificios más altos del laboratorio tuvieran el componente de templo digamos la torre de la iglesia y entonces más que de templo de tradición. el programa de industrialización que representaba el silo y que representaba el laboratorio debía ser una mezcla de tradición y de modernidad luego el laboratorio ya hablaban de él como una estructura funcional etcétera etcétera. con lo cual luego es curioso ya más como bueno sí para subrayar la importancia de este silo que no es que me la invente yo los suances y otros miembros del laboratorio liderados por Torroja hicieron cuando se inauguró el laboratorio nuevo hicieron una cena en la que fundaron la orden negra del dodecaedro blanco entonces pues se invistieron caballeros de la orden negra fueron ahí con unos trajes especiales brindaron en copas dodecaedricas abiertas por arriba y decían que nada un chiste pero bueno con un lenguaje así medio masón iluminado decían que su su finalidad en la vida era derrotar al malvado icosaedro entonces eso evidentemente pues nada una tontería pero no pero no es solo eso sino que es bastante me parece a mí representativa de la importancia que ellos daban a su propio papel en la sociedad española y al papel del dodecaedro en toda esa transformación de la que ellos se creían agentes esto es todo por la parte del silo y ahora vamos a pasar al otro al otro objeto del que quería hablar esta tarde que es una semilla de arroz entonces el interés que tiene ahora hablar del arroz es que conviviendo con este proyecto de industrialización había proyectos de transformación de la agricultura esto nos lleva a las relaciones entre el campo la ciudad etcétera etcétera y a mí me parece que una de las virtudes que tiene hablar de cosas tan diferentes es que rompe precisamente la categoría de la que hablábamos antes del ingenierismo porque resulta que un ingeniero agrónomo no tiene por qué querer lo mismo que un ingeniero industrial o que un ingeniero de estructuras o un ingeniero civil entonces producir no significa nada porque había veces que era compatible lo que unos querían hacer y otras veces que no y los choques entre corporaciones de ingenieros eran muy importantes entonces a la hora de entender el papel activo de los ingenieros yo no estoy insinuando que fueran todopoderosos sino que eran una parte importante de la sociedad política cuyos proyectos pues a veces se llevaban a término y otras veces no el el asunto del arroz a ver cuál es la bueno este tiene una el el tiene un capítulo sobre el arroz que tiene una génesis que creo que merece la pena contar el este capítulo se gestó por ahí por el 2007 2008 en la universidad en por la que soy doctor la universidad de California en Los Ángeles organizaba un simposio sobre genética en regímenes autárquicos y yo no participé en ese simposio pero lo organizaba Norton Wise que fue mi director de tesis y Tiago Saraiva que es un profesor portugués con el que he tenido mucha relación total que ese simposio sobre genética y regímenes autárquicos acudieron ponentes de varios países y el español contó lo que caricaturizaba hace un momento la imagen del tiempo de silencio dijo bueno como España la dictadura franquista era y era de derechas y todos sabemos que la ciencia no tiene nada que ver con esas cosas pues durante 40 años no pasó absolutamente nada y eso estuvo diciéndolo durante una hora entonces cuando terminó el resto de ponentes gente de Portugal gente de Italia de Alemania le dijeron no nos lo creemos no nos creemos que esto sea posible porque esto mismo se decía sobre nuestros países hace 15 años y ahora la historiografía ha evolucionado porque es imposible que al contrario decían para lo que estamos aquí es para entender las vinculaciones internas entre entre búsqueda independencia económica autarquía e investigación genética no nos creemos que la investigación genética sea una cosa que esté dada en el vacío nos parece sin embargo que está relacionada con la con la búsqueda de los estados de producir determinados bienes agrícolas total que el tipo RQR fue incapaz de de cambiar de opinión y para el volumen que hicieron como resultado de este simposio para la publicación pues me terminaron me terminaron pidiendo a mí que hiciera algo que tuviera que ver con 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 la genética y la autarquía en España total que cuando yo me dispuse a hacer ese algo yo he vivido toda mi vida en Sevilla y al lado de mi casa hay hay unos campos de arroz y a mí me sonaba que habían empezado por esa época por el por la época de la guerra civil más o menos y entonces pues me me puse a investigar un poco la historia y efectivamente estos arrozales del bajo Guadalquivir de las marismas del Guadalquivir son un producto de la guerra civil aunque se habían hecho intentos antes por parte de compañías inglesas de transformar la marisma en un arrozal nunca se había conseguido porque no se habían hecho intentos suficientemente fuertes entre otras cosas pero Caipo de Llano cuando cuando vio que todos los campos arrozales de de España estaban en zona republicana y que los soldados necesitaban hidratos de carbono pues decidió hacer un bueno ponerse en serio a transformar las marismas de Sevilla en un arrozal y se le encargó el proyecto a un tal Rafael Beca que pertenecía a una familia olivarera de Alcalá de Guadaira y y efectivamente este Rafael Beca pues aquí tengo los datos transformó no solo por supuesto la marisma sevillana en un vamos hoy es hoy es una de las zonas arroceras más productivas de Europa aquí tengo los datos en 1930 había 200 hectáreas que producían 1800 toneladas en 1955 había 9.950 hectáreas que producían 68.000 toneladas con lo cual efectivamente aquel paisaje se transformó totalmente entonces a la hora de entender este paisaje en muchos puntos de vista posible esta transformación del paisaje en muchos puntos de vista posible había libros hay libros que hablan pues de temas como el paludismo o como la procedencia social de los colonos muchas veces valencianos que eran los que sabían de arroz y su relación con los braceros andaluces etcétera etcétera pero había muy poco sobre las semillas de donde venían las semillas de arroz entonces yo vi que Beca Rafael Beca al principio había ido a buscarlas a Italia pero a partir del 39 el 41 más bien las semillas le venían de la estación arrocera de Sueca en Valencia entonces esa procedencia de las semillas no era ingenua sino que tiene detrás una historia que tiene que ver con la genética y la autarquía precisamente y que es interesante contar en en 1939 cuando cuando se terminó la guerra civil el sindicato de arroceros de Valencia de productores arroceros o sea de propietarios entregaron este arca a Franco este arca contiene semillas de arroz y le llamaron el arroz de la victoria como ven el arca que es de de metal tiene tiene toda la simbología toda la parafernalidad de la época pues el víctor el águila de San Juan el yugo las flechas el plus ultra una grande libre se lo entregaron a Franco y le dijeron general nosotros somos el precedente del sindicato vertical que su régimen está imponiendo ahora también le hicieron un regalo a Serrano Suñez que era un libro horas de luz en la en la albufera pero Serrano no se no se tragó la estrategia de decir nosotros somos el precedente del sindicato vertical sino que dijo no señores ustedes tenían un sindicato de productores en Valencia el sindicato vertical es diferente es vertical no es solo de productores sino que incluye a todo el ciclo productivo y además es nacional y esa no es solo de Valencia sino que incluye a productores también de Sevilla entonces esas dos diferencias son importantes para explicar la transformación del paisaje de Sevilla porque sin esas dos diferencias las semillas de Sueca no hubieran llegado o no hubieran llegado de la misma manera a los arrozales sevillanos ¿por qué? pues porque la estación arrocera de Sueca que se había fundado en 1911 logró situarse en en la cúspide digamos de de la nueva organización vertical de la economía política franquista entonces esto lo hizo bueno para empezar Álvaro de Ansorena que era el director de la estación que es mucho menos conocido que Torroja pero no menos importante para esta historia logró que que el que el puesto de director de la estación arrocera de Sueca llevara consigo el de asesor técnico del sindicato y eso pues le servía para muchas cosas para para recomendar tipos de semillas etcétera etcétera pero la vinculación tenía más que ver era más interna tenía más que ver con el con la propia actividad genética que se llevaba a cabo en el laboratorio y en este caso con la hibridación el cuando de Ansorena entró en el laboratorio en 1935 consiguió financiación para hacer un segundo piso que estaría dedicado más que nada a la a producir híbridos de arroz híbridos de arroz se producían desde no hace mucho tiempo pero bueno desde 1920 se producía en variedades híbridas de arroz que se hacían pues como se ve aquí se castraba una planta y se la polinizaba con la planta de otra variedad entonces por ejemplo si había plantas de muy productivas pero detallos tan largos que se combaban pues hacían plantas que tuvieran el mismo ritmo de producción pero que fueran más detallo más corto para que tuvieran mayor resistencia entonces esta parte de la hibridación era muy importante a la hora de conseguir variedades nuevas pero no era suficiente sino que iba acompañada normalmente de lo que se llama la selección genealógica que es que se deriva una variedad entera a partir de un solo grano y esto lo que se perseguía eran variedades más puras en esta fase de la de la producción de una variedad pura es donde la estación arrocera y el sindicato llegaban a una mayor involucración como se ve bastante bien me parece en esta gráfica de aquí ahí lo que tenemos arriba es una semilla un grano de origen una semilla que se ha conseguido por hibridación como acabamos de ver en la misma de esa semilla nace la planta madre la generación 1 en la misma estación arrocera de Sueca se hacen se dejan reproducir varias varias generaciones y se seleccionan los fenotipos que parece que se ajustan más a la variedad deseada a partir de la y esto se hace con cantidades muy pequeñas hasta la generación 4 pero ya pasando pasando de invernaderos a parcelas de la propia estación a campos externos a la estación pero que pertenecían a la estación para que de esa cantidad de arroz salga una realidad varietal nueva hacía falta tener más capacidad de multiplicación y ahí es donde la estación arrocera utilizaba los campos del sindicato para la generación 5 y 6 al utilizar los campos del sindicato a la vez estaba utilizando al sindicato como distribuidor de sus semillas de modo que la idea de Ansorena es que de un solo grano de arroz en 7 generaciones se podía llegar a toda la cosecha nacional 65.000 hectáreas esta idea no es que fuera su intención porque hubiera sido un monocultivo bastante peligroso pero la idea es que se podía hacer y se podía hacer gracias a la a que la digamos el modo de funcionamiento del sindicato se había solapado con la teleología orgánica de la reproducción del arroz y esto de hecho tuvo sus frutos y es que en 1952 el 75% de la cosecha nacional era de una variedad que habían creado 7 años antes la colusa por nano estas variedades se hacían o sea la intención no era llenar el campo español de la misma variedad pero bueno se podía hacer y la intención sí que era que todos los productores españoles utilizaran variedades producidas en el laboratorio y entonces pues se utilizaba al sindicato para la reproducción y para la distribución luego había competencias por ejemplo en el arrozal sevillano se usaba mucho en 1952 el colusa por nano pero también se usaba una variedad que se llamaba belloc que esta la produjo un 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 productor individual y entonces había hay veces que las capas descendentes del estado entraban en competencia con capas ascendentes pero eso no quita que comprender este proceso bien internamente lleve a entender la posibilidad o las condiciones de posibilidad de transformación del paisaje español en el primer franquismo y por tanto como dije antes lleva a entender a utilizar la historia de la en este caso de la genética para entender mejor la historia política del primer franquismo sobre sobre la agricultura franquista ha habido muchos debates ha habido bueno las dos posturas así más básicas digamos que son las del fracaso total por ejemplo de 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 Carlos Barciela que pues eso que la agricultura durante los años de la autarquía llevó al hambre etcétera etcétera y luego estaba una postura marxista que han defendido José Luis Leal y otros diciendo que no que que el hambre que se pasó en el campo español lo que permitió fue una acumulación de capital que revirtió en en inversiones industriales que es lo que hubieran explicado el milagro económico español posterior o el así llamado milagro económico español mi perspectiva no quiere centrarse ni en el fracaso económico ni en el éxito económico sino en en la economía política entendida más ampliamente no sólo como indicadores económicos sino repito como la transformación de la capa basal española entonces para entender esto insisto es importante mirar a otras cosas que no son la historia política formal de los gobernantes y los gobernados entonces por ejemplo para terminar ya esto enlaza un poco con los debates que hay hoy en día por la ley de memoria histórica etcétera la ley de memoria histórica cuando se dedica a quitar nombres de calles o estatuas secuestres da por supuesto una concepción de la política formalista totalmente conjuntiva como si un estado fuera simplemente eso las relaciones jurídicas entre gobernantes y gobernados lo que yo estoy diciendo es que tan símbolos del franquismo son una estatua ecuestre como un silo de carbón o como una o como una semilla de arroz o como un campo de arroz con lo cual de lo que sirve también este tipo de análisis es de de saltar por encima de las discontinuidades políticas estrictas España no puede ser de otra manera la España democrática viene de donde viene ayer murió Fraga entonces ahí hay continuidades claras también hay continuidades claras en la monarquía pero es que hay continuidades mucho más claras en el territorio Herba es una empresa que nació en los 60 en los arrozales sevillanos es una de las de las empresas de arroz más importantes de Europa que es una empresa democrática o dictatorial pues no se sabe muy bien pero para entenderlo en cualquier caso para entender la España del presente hay que entender este tipo de procesos pues nada más por mi parte muchas gracias no sé si hay preguntas el trabajo este sobre el que has basado la exposición parece bastante coherente con las tesis de Albert Carreras sobre la historia económica de la España contemporánea y en particular la del franquismo cuando organiza esta época en torno a la política económica más que la economía propiamente dicha de los años 40, 50 y 60 como época de autarquía época de sustitución de importaciones y época del plan de estabilización parece que en los 20 años estos de la autarquía en relación con la intervención de precios economía real que va por otro lado con el extraperlo etcétera etcétera sustitución de importaciones que no tiene efectos prácticamente sobre la economía real etcétera etcétera parece que la dignificación de la política económica no es coherente con la efectividad en la economía real de esa política económica esto es lo que parece que se desprende de los diferentes estudios que se pueden contrastar con el de carreras quería pedirte tu opinión sobre este punto gracias pues hombre insisto la idea de la tesis no es dar un dictamen emitir un dictamen sobre el resultado económico estricto en términos de producto interior bruto porque sobre eso hay efectivamente diversos estudios y diversas teorías ni mucho menos compatibles entre sí o sea frente a Albert Carreras está Gómez Mendoza por ejemplo o a veces están en conjunción pero a veces no lo que yo hago se diferencia de la historia económica en que tiene más que ver con la historia de la tecnología en el sentido de que me fijo muy bien en qué contextos se han producido ciertos objetos y cómo han circulado por el territorio español y mi objetivo no es entender si eso ayudó o no al crecimiento sino entender qué nos dice eso de la política española extendida en un sentido materialista no sólo conjuntivo entonces me apoyo en la historia económica a veces no digo lo mismo pero no esto no es historia económica pero es muy interesante claro la historia económica para esto Sí, bueno que tenía dos cosas más o menos aspectos importantes aquí de tu disertación que podrían discutirse el primero esto que gira en torno a la teoría del Estado siempre pero las capas del Estado el análisis para que no caigan en el análisis formalista de solamente la capa conjuntiva cuando se introduce la capa cortical y me parece que a veces se introducen no sólo las instituciones militares sino también las religiosas en esa capa ahí no me queda muy claro por ejemplo la vinculación que tiene cuando se habla de la ciencia o de diferentes categorías científicas al progreso científico cuando va vinculado a la guerra o a los aspectos militares sobre todo pensando que Franco era un militar y tenía esa visión militar del Estado supongo hasta qué punto se vinculaba al avance científico al avance de la guerra de la inversión en materiales bélicos y en ese sentido en relación con la energía nuclear no tengo clara qué norma si hay algo de la ONU algo que impide a España tener la bomba nuclear y cómo surgió ese contexto y por qué se justifica actualmente que la energía nuclear en España no sea un tema que debería tratarse más y sobre todo por la dependencia de recursos energéticos y en la segunda pregunta o el segundo tema lo que mencionaste eso de la orden un poco esos aspectos ceremoniales que parecían masones que se sabe que el franquismo persiguía la masonería y eso y un poco cuando aquí se ha tratado el tema del craucismo de la institución de libre enseñanza un poco la tradición que gira en torno a la masonería y su visión de la ciencia ¿no? ¿cómo sería la visión de la ciencia? he leído por ahí algunas cosas de masonería en internet y un poco tienen la idea de que la ciencia es algo privado o sea la religión perdón es privado ¿no? y entonces cuando había totalitarismo en España cuando había dictadura eso impedía un poco que se diera la libertad supuesta libertad que no solo era religiosa sino también científica ¿no? entonces ¿hasta qué punto ahí lo privado lo público visión de la religión de la ciencia entre la masonería y que se que si ya se iba se prohibía la masonería se iba con todo no sé si ahí también difería el análisis de la ciencia a ver ahí gracias ahí veo muchas preguntas entremezcladas lo de la masonería es más un parecido estético buscado o sea era una era una ironía suya no es que ellos fueran masones no sé lo que eran vamos eran católicos pero cuando el franquismo percibía la masonería como la corría de la masonería de toda costa sí sí pero eso que lo que yo dije de la orden negra es que simplemente seguían la estética aquella sí sí pero que no tiene que ver con la masonería estrictamente el asunto de las religiones en el primer franquismo es extensísimo y no no va al caso vamos yo hay un capítulo que que dedico a intentar entender la vinculación entre el nacionalcatolicismo entender qué sea el nacionalcatolicismo y entender los diferentes grupos que estaban vinculados con él su su conexión con la organización científica con la organización de la investigación científica en España el caso más conocido es el del Opus Dei y el CSIC fueron miembros los primeros miembros del Opus Dei los que crearon el CSIC José María Alvareda y Báñez Martín el arquitecto fue Miguel Fisac son son todos todos de los primeros discípulos de Escribá de Balaguer y entonces más o menos se puede decir que el Opus Dei y el CSIC tienen una historia paralela en la que van realimentándose el uno al otro ese tipo de análisis sobre qué vinculación tiene el nacionalcatolicismo con la industrialización española por ejemplo a mí me parecen muy importantes grupos católicos que a la vez eran élites financieras o que o que a la vez pretendían que que España se convirtiera en una potencia industrial por ejemplo respecto a la primera pregunta sí la historia militar tiene mucho que ver con la historia de la tecnología y con la historia de la transformación del paisaje efectivamente yo no he hablado de eso lo suficiente en la tesis por razones de tiempo el asunto de la energía nuclear pues es también muy grande como he dicho la junta de energía nuclear era otro de los grandes centros de investigación en España en los 50 y tiene su tiene su historia propia que no no vamos a entrar ahora en ella su vinculación con los debates sobre la energía nuclear hoy en día pues otra cosa que también habría que ver bueno hombre según o sea esto hay planes del franquismo de conseguir la bomba nuclear evidentemente Estados Unidos no quería tener una bomba después de que Francia se hiciera potencia nuclear tener una bomba tener otra potencia nuclear ahí pues no interesaba si Estados Unidos tenía ya bases en España de que le servía que España se convirtiera ella misma en potencia nuclear de nada y efectivamente ahí Estados Unidos es quien tenía la sartén por el mango si España hubiera tenido más independencia económica y militar de Estados Unidos en los 50 podría haber hecho otra cosa pero no la tenía pero bueno se intentó a mí me gusta mucho la exposición de de la perspectiva de la tesis ¿no? y de la perspectiva de análisis cuando ha subrayado que no se trataba de una de una de una investigación de carácter económico etcétera porque efectivamente las perspectivas economicistas por ejemplo están vinculadas a la idea de progreso todo esto que se ha discutido ahora que se ha debatido ahora es decir en España se hizo muchas cosas o se puede hacer pero luego no se hizo nada porque los resultados son tal y tal y tal claro estos resultados se miden por la idea de un progreso la historia tendría un progreso hemos llegado hemos llegado a determinada época escalón pero faltan cuatro o cinco escalones más que hay que hacerlos esa a mí me parece una idea completamente ridícula semejante cosa porque los escalones del progreso no están establecidos más que en cuestiones muy determinadas por tanto me parece que una perspectiva como de estos historiadores marxistas por ejemplo los escalones del progreso pues ya sabes se trata de conseguir la producción dentro de un estado totalitario comunista etcétera bien hasta que no se ha llegado a esto porque se ha parado en la socialdemocracia o que sea pues entonces ha sido un fracaso pero claro quien dice que está escrito en el mundo que el progreso tiene que terminar con el comunismo final y con una industria absolutamente desarrollada que permita pues suprimir incluso los trabajos individuales porque todo está mecanizado porque fluyen las palabras de marx en el programa de gota fluyen a chorro limpio todas las energías de la naturaleza etcétera eso son a mi juicio puras utopías fantasías delirios puramente entonces a mi me parece por eso muy riguroso la perspectiva que has tomado de decir bueno vamos a dejarnos de progreso hasta donde llegamos y vamos a ver en cada época que es lo que se ha producido cuáles son las transformaciones que en cada época se ha producido además tomando como criterio pues esto los cuerpos cuerpos que están organizados y por consiguiente yo creo que esta perspectiva permite me parece distinguir completamente de las perspectivas de la historia económica de la historia tecnológica que son las más fáciles por así decir vamos a ver la historia tecnológica pues mira hemos conseguido ya fabricar unos aviones supersónicos que llevan misiles y bombas los resultados son pues qué sé yo 400.000 muertos por segundo ha sido un avance extraordinario esto es ridículo pero así es porque es el modo de medir la potencia nuclear entonces a mí me parece entonces que esta perspectiva que en principio es puramente neutra es decir no es como has dicho muy bien ni izquierdas ni derechas y no tiene sentido es ver qué se ha producido y por qué y cómo habría una lógica interna de la producción determinada por las circunstancias como es evidente claro la discusión de la autarquía en la autarquía ideológicamente pues eso ya lo has dicho perfectamente primero no hubo autarquía segundo la autarquía era en todo caso una necesidad que no solamente de España sino de otros países era simplemente pues desarrollar las posibilidades internas independientemente de los demás es decir que entonces centrar la cuestión sobre la autarquía bueno muchas veces se ha dicho que uno de los errores del franquismo fue esa idea imperialista de la autarquía como si un imperio hubiera sido autárquico alguna vez precisamente el imperio nunca fue autárquico sino siempre tenía que extenderse fuera de las fronteras precisamente para eso y sin embargo la confusión del imperialismo y la dictadura real franquista con la autarquía está establecido ¿verdad? esas ansias imperales hacían creer que la autarquía España podía ser imposible eso no se lo creía absolutamente nadie y entonces me parece muy útil esta perspectiva yo lo que creo que podría interesar a mí también me interesa por supuesto pero podría interesar a otros muchos el que explicases el ambiente en que se desarrolló la tesis y las en California vamos y la perspectiva de los profesores o los estudiantes estaban allí ante estas cuestiones de la autarquía española es decir que nivel tenían porque aquello estaba por lo visto en principio controlado por estos exilados españoles que mantenían la tesis típica de la España del silencio más o menos hasta que punto esto pues fue cambiando y como este mismo este mismo interés por estos temas pues demuestra también un cambio con respecto al principismo que dices unos rasgos así generales vale, vale gracias no como al explicar la génesis de este capítulo del arroz he aludido un poco a eso y ese es el contexto yo no he ido a un departamento de español con lo cual no me he encontrado con con los muchos historiadores del exilio que a lo mejor hubieran sido más reacios a alguna perspectiva que no entrar allá directamente descalificando todo lo que se hubiera hecho en el franquismo yo he estado en un departamento de historia de la ciencia y además en principio trabajando con gente que no no ha tenido especial vinculación a la historia de España y que a lo mejor tenía alguna idea general pero que tampoco era su ni su especialidad ni su obsesión con lo cual yo en cierto modo he tenido probablemente más 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 margen de maniobra de lo que hubiera tenido en un departamento de aquí porque aquí pues todos estos temas están constantemente atravesados por estas dicotomías ideológicas de las que hablábamos antes y por un maniqueísmo etcétera eso sí precisamente a raíz de ese de ese simposio sobre genética y autarquía es donde yo entré en conexión con con varias varios profesores de varios países y varias corrientes historiográficas que están intentando entender este tipo este tipo de procesos para para otros países y entonces pues efectivamente lo de genética y autarquía apareció publicado en el 2010 un volumen especial de una revista que habla de 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 cómo la investigación genética en los años 30 y 40 estuvo muy vinculada en toda Europa a a regímenes que buscaban cierta independencia económica y en ese sentido pues hay hay audiencia para este hay público vamos para este tipo de análisis y y hay sospecha de que de que de que lo anterior el tipo de análisis de España como tiempo de silencio pues tiene mucho que ver con la necesidad de un régimen como es el democrático de decir que él sale de la nada sino lo que hubo antes no es nada nosotros somos tal pues eso lo hacen muchos muchos regímenes se ha hecho en España y yo creo que que poco a poco se irá dejando de hacer simplemente porque es que no permite entender absolutamente nada ni siquiera los campos de arroz que tienes al lado de tu casa con lo cual esta perspectiva tiene que tiene que ir calando supongo por ejemplo que el otro día oír las bromas que se hacen todavía constantemente sobre los pantanos de franco es decir las bromas que se hacen entonces los pantanos de franco se toman como una chidigota como si hubiera sido una especie de capricho que tenía franco para hacer inauguraciones una perspectiva infantil completamente pero sostenida por gente muy sesuda el franco hacía pantanos porque le gustaba ¿verdad? chistes y eso es una ridiculez completamente claro los pantanos hacía porque eran necesarios y entonces lo que se subrayan es cuando se ha roto una presa como aquella de Tows ¿verdad? se ha roto o aquello de aquella otra presa de Zamora de de Riva del Lago ¿eh? de Riva del Lago de Riva del Lago sí hay que ver estos pantanos que hicieron los pantanos y se reventaron coño los que no se reventaron ¿verdad? es decir que la la actitud es completamente pues sectaria completamente sectaria y que impide ver la realidad por eso insisto en que esta perspectiva a mí me parece que puede tener mucho por venir aunque es muy difícil que la gente entienda por donde va puesto que aquí se trata de hacer una historia objetiva lo que ha pasado ¿verdad? y las razones por las que pasó y como nada nace de la nada pues todo tiene que tener su antecedente como natural y en ese sentido yo creo que esto es utilísimo en fin muy bien ¿quieres apuntar algo? no no pues vamos a ver yo quisiera intervenir en primer lugar porque creo que hay que felicitarte no solo por esta esta exposición tuya y vamos a esperar a que tu obra completa pues pueda ver la luz y podamos y podemos estudiarla ¿no? pero por lo que has dicho pues ya sabe por donde va a ir claro pero quiero quiero felicitarte porque por así decirlo nos has dado una muestra de tu sistema de tu método de investigación que es es fecundo y de alguna manera apuntala sirve para apuntalar la teoría materialista del Estado y que además enlaza con otro trabajo tuyo de hace un par de años en el que hablabas precisamente de la idea de imperio y también ligado a la ciencia y a la tecnología y en aquel en aquel trabajo partes del del escrito de don Gustavo sobre la esfera que tú dices que quieres apuntalar esa idea precisamente aplicándola al imperio pero que no habría habido imperios ibéricos que como tú hablas pues sin ciencia y tecnología y entonces pues arremetes contra la leyenda negra porque claro no es posible un imperio sin ciencia y sin tecnología pues mutatis mutatis haces eso mismo con el Estado entonces pues quiero yo felicitarte porque me parece que estás completando una serie de trabajos muy serios que es lo más adecuado precisamente para apuntalar esas nociones filosóficas de imperio y Estado esto por un lado es decir que mi admiración ante ese ante ese trabajo y entonces ahora pues hacerte algunas algunas preguntas o algunas algunas sugerencias ¿no? en cuanto a la autarquía en el campo de la genética pues tenemos un parangón clarísimo con el comunismo de Stalin es decir es Lysenko claro es decir que toda la la preocupación del Stalinismo por la genética que según los científicos occidentales pues habría sido el aislacionismo de la genética soviética pues dio con algunos componentes lamarquianos que hoy día pues son de alguna utilidad ¿no? sin duda alguna y que ellos buscaban precisamente la independencia precisamente esta no es y me ha sorprendido mucho porque yo desconocía este intento de Keipo de Llano de hacer un trabajo en genética de alimentación pero pensando en el ejército en la intendencia y por eso realmente habría que contestarle a Bastián que tú ya has intervenido en la capa cortical de alguna manera porque la intendencia tiene mucho que ver con la guerra claro si no no hay posibilidad de combate y entonces pues que que tú indirectamente pues no solamente has apuntado a la teoría materialista del Estado que no puede centrarse en la capa conjuntiva sino la capa basal sino que también has abierto la puerta a la capa cortical con esta referencia al arroz eso es importantísimo claro es una estrategia que tiene que ver pues si el arroz está en los arrozales están en la en la zona republicana pues la zona nacional tiene que tener abastecimiento también y en ese sentido pues muy bien claro que sí y y entonces ahora mi mi pregunta o mi mi bueno que también apuntalas la teoría materialista del Estado con tu comentario sobre el libro de Nas porque vienes a decir lo mismo para los Estados Unidos anteriormente lo hiciste con las islas británicas en fin o sea que tu línea es clara y por así decirlo pues ya has marcado la que estás ahí en bueno entonces yo quería hacerte una sugerencia y una pregunta tú has hablado de una de una contradicción objetiva entre el dodecaedro y el icosaedro y acaso acaso tenga que ver puesto que son figuras pitagóricas pues acaso tenga que ver bueno si el dodecaedro representa pues eso la bóveda celeste el icosaedro es el agua pues acaso tenga que ver puesto que el icono es el dodecaedro entre la energía derivada del carbón y las hidroeléctricas porque de alguna manera pues había conflicto en la pues entre esas empresas que producían energía hidroeléctrica y energía carbonífera es decir que a lo mejor ahí podíamos encontrar alguna explicación esto no lo sé habría que mirarlo pero puesto que lo has indicado pues decir eso que los iconos pues naturalmente tienen su significado y que se se realizan plenamente con respecto al asunto y luego ya finalmente puesto que como tú te estás dedicando a la producción del cemento y cuando te preguntaron sobre sobre la guerra es decir sobre la capa cortical pues si de alguna manera tú estás ahora en disposición de poder ofrecer o al menos alguna sugerencia acerca de de cuánto de ese cemento fue destinado a la construcción de cuarteles y sobre todo de las bases americanas si hay por ejemplo alguna posibilidad de entrar en la investigación de la época franquista pues cuánto de ese cemento del que tú estás ahora investigando tuvo que ver con la construcción de las bases americanas que como sabéis es el plan americano para una España que había estado pues eso desahuciada del plan Marshall pero que realmente los americanos dijeron bueno pero es más seguro esto que lo otro de alguna manera y plantaron aquí sus bases esta es la la pregunta y la sugerencia pues nada muchísimas gracias yo te sugeriría que nos recordases un poco nos dijese algo de por qué se le ocurre a Torroja lo del de Odecaedro que había detrás de él el timeo de Platón o que había por ahí vale vale gracias pues sí lo del dodecaedro y el icosaedro efectivamente no creo que en esta broma tuvieran eso en cuenta y de hecho Suances favorecía y Torroja también Suances y Torroja tuvieron fueron socios en una empresa en la empresa ENER empresa hidroeléctrica nacional del Rivagorzana una empresa de producción hidroeléctrica y Suances favorecía la producción hidroeléctrica sí que es verdad que esas contradicciones objetivas existían y de hecho yo no estoy diciendo que todo lo que se hizo en el que todo lo que se produjera fuera necesario fuera bueno de hecho este este dodecaedro que almacenaba carbón se convirtió en obsoleto muy pronto porque cayó en desuso el uso del carbón para calefacción y Suances ya lo estaba promoviendo por decreto digamos en el 53 cuando se construyó pero ya en el 57 era mucho más difícil de sostener frente a las hidroeléctricas por ejemplo o las térmicas con lo cual esas contradicciones existían y son muy interesantes y además el estudio de esas contradicciones yo dedico algo de tiempo a eso pues o un mismo pantano la contradicción entre los que lo querían usar para energía hidroeléctrica o para riego había entonces efectivamente los pantanos no son una idea de Franco sino que son son ideas o sea son programas de ingenieros de clases de ingenieros pero que muchas veces van unos contra otros otras veces van contra terceros otras veces tenía una denuncia no sé dónde y separada en fin que detrás de cada presa como detrás de cada río y cada cosa que tenga que ver con el agua hay normalmente una lucha política de intereses etcétera y hay que entenderla para entender el resultado final respecto a las ideas de Torroja es verdad el Dodecaedra además bueno pues Platón Kepler o sea representa el universo en este caso yo lo que estoy diciendo es que representa la economía política española Torroja es muy interesante que habla del del Dodecaedra en un libro que le llamó en español razón y ser de los tipos estructurales pues que la traducción inglesa es filosofía de las estructuras y la traducción alemana la lógica de las formas o sea que efectivamente esos temas más abstractos que tienen que ver con la elección de la forma del Dodecaedro están presentes él habla de ello por razones estéticas pues dice que pues igual que una pirámide puede el diseñador jugar con las luces y las sombras etcétera etcétera y económicas porque es la figura que más se parece a la esfera y por tanto la mejor relación volumen superficie sin tener que construir figuras curvas sino todo a través de de pentágonos prefabricados que luego se ensamblan se unen con lo cual o sea era una mezcla del efecto estético que pretendía representar el proyecto de industrialización y a la vez la eficiencia y economía que se supone que acompañaba a ese proceso de industrialización con lo cual en principio esas son sus sus razones luego respecto al cemento que se destinaba a las bases americanas pues no lo sé pero es muy interesante como pregunta yo sí que he mirado en los archivos de la administración dónde iba destinado porque igualmente igual que para el arroz para el cemento había sindicatos verticales el cemento es diferente porque bueno está más en estructura de oligopolio no es como el arroz que en Valencia por ejemplo hay muchísimos productores sino que cementeras hay muy pocas y además tienen monopolio de su región normalmente entonces su posición dentro del sindicato era de mucho poder y frente al gobierno Torroja fue delegado del gobierno en las industrias cementeras estaba constantemente negociando con los fabricantes de cemento pues diversas cosas pero sí que es verdad que luego el sindicato tenía privilegios a la hora de distribuir el cemento y de decidir los destinos lo que pasa que yo he mirado por años anteriores del 40 al 44 más o menos o sea que no sé lo que ocurría cuando las bases americanas sí que es muy interesante por ejemplo en esto de la distribución del cemento una de las cosas que más me llamó la atención es que para Barcelona durante todos esos años que yo miré 41, 42, 43, 44 se destinaba siempre como mínimo el doble de toneladas que para Madrid eso tiene todo el sentido del mundo en cuanto tenemos en cuenta que el régimen tenía que contar con las industrias de Barcelona para sobrevivir pero también es muy interesante de cara a los que de nuevo partiendo de dicotomías absurdas hace poco un historiador muy solvente que yo lo aprecio mucho sin embargo me decía bueno está claro que el primer franquismo intentó ahogar a la industria catalana yo no lo veo tan claro ni mucho menos porque de hecho tenía que contar con ella bueno para empezar la burguesía catalana era parte del franquismo y no solo la burguesía pero está hay varios libros sobre el asunto o sea que la dicotomía es de nuevo absurda pero es que además el régimen para sobrevivir necesitaba aprovecharse del tejido industrial que ya existía y para eso Barcelona era muy importante con lo cual el sindicato nacional enviaba el doble de toneladas que eran muchas de cemento a Barcelona que a Madrid y esa es la situación real que además y lo mismo con las presas esta empresa del Riva Gorzán es una empresa estatal en Cataluña me parece que desde un punto de vista materialista apropiarse de un territorio no es solo defenderlo frente a ejércitos enemigos sino transformarlo y hacerse parte de él o sea inscribir las estructuras descendentes del Estado en el propio territorio transformar un río mediante presas de una compañía nacional eléctrica eso es hay mucha teoría sobre lo que llaman construcción del Estado y naciones imaginadas hay mucha teoría sobre eso que suele vamos no siempre pero suele pecar de formalismo conjuntivo a mí me parece que está bien entender la formación del Estado desde el punto de vista insisto de la transformación del paisaje me ha gustado mucho esta exposición tal y como la has hecho simplemente porque yo la he vivido desde dentro y lo que tú aquí elevas a una categoría académica seria rigurosa entroncada con el materialismo filosófico que a mí me encanta yo la he vivido como anécdota real desde dentro la anécdota de los ingenieros es real la anécdota de Eduardo Roberto Roja también es real y tanto es así que estas primeras investigaciones venimos con ellas y de ahí derivan las normas tecnológicas de la construcción actual por ejemplo lo que no sé es de quién es la idea de dónde salió lo que sí sé es que Franco potenció que la primera enremesa de ingenieros creo que eran 14 facilitarles todos los elementos dinero mantenció piso cubrir de todas las necesidades a cambio de que creasen unos manuales capaz de entenderlos cualquier sargento cualquier capitán cualquier soldado raso como yo cuando estuve en la mili que fue donde pude leer los manuales de hormigón como si leyeses el catecismo algo increíble con un manual de esos yo que en aquella época había acabado aparejadores en Barcelona y estaba haciendo arquitectura en Barcelona fui a la mili lo voy a decir robar cultura creo que no es pecado jamás vi unos manuales tan bien hechos que alguien que solamente supiese leer pudiese levantar un cuartel hacer un puente o hacer un silo para almacenar cemento hormigón y eso lo que no sé es de quién es la idea quién se la comunicó a Franco ponga usted esto en marcha que esto acaba bien lo que sí sé es que Franco la potenció más aún creo que tú historia si tocas en una puerta que te van a recibir con los brazos abiertos que es lo que antes era el patronato de casas militares que empezó haciendo barracones se convirtió en la constructora española más importante de toda la historia y ahí eran todos ingenieros militares generales que se dedicaban exclusivamente a esto y si no tocas esa puerta no vas a entender nada porque ellos tenían esta misma idea la de transformar España desde el paisaje lo que pasa es que yo esto lo he vivido como anécdota como algo que te cae del cielo pero no es real y la primera idea la que yo capto es que Franco en el sentido este no le importaba si el ingeniero era pelirrojo o era azul él quería efectividad otra cosa está que luego los que los agradecidos montasen la historia a favor de por eso de no muerdas la mano que te da de comer pero eso es ya una anécdota simplemente yo te invito a que vayas al patronato de casas militares que estaba en Madrid en la castellana y te van a facilitar toda esta historia vale pues muchas gracias y yo en lo que pueda te la seguiré aumentando muy bien pues ahora hablamos muchas gracias por la recomendación efectivamente esto es interesante lo de la afiliación política de los de los ingenieros y tal muchas veces era relevante pero son son gente y programas que venían de atrás que venían de tiempos de Primo de Rivera o de la república y que sin embargo grupos de ingenieros digamos los que se quedaron que fueron muchos y lograron en el franquismo unos puestos de de poder político que no tenían antes y los utilizaron para para potenciar este tipo de cosas por la normalización es que el cuerpo de ingenieros estaba de antes y era más amplio pero bueno pues bueno eso lo discutimos ahora lo interesante sí sí claro pero eso eso en el caso en el que usted está hablando yo por ejemplo al hablar de de este otro caso son son efectivamente ingenieros que vienen de tradiciones ya muy largas pero que utilizan su nueva posición en las estructuras nuevas económico-políticas del franquismo para realizar proyectos que a lo mejor venían atrás y que muchas veces toman formas nuevas a la hora de realizarse claro sobre el terreno no yo quería simplemente una cosa muy muy elemental pero simplemente recordar como los cinco polígonos regulares que están aquí barajándose la pirámide bueno sería el tetraedro y el otaedro el desaedro etcétera el icosaedro y el odecaedro como todos estos polígonos claro que fue Euler como es bien sabido quien encontró la primera fórmula famosa de vértices menos aristas más caras menos dos igual a cero la fórmula famosa de Euler que otros atribuían a Descartes pero en fin que fue Euler y que Euler no se daba cuenta de lo que estaba haciendo como natural pero que retrospectivamente lo que se dice es que Euler había fundado la topología había descubierto la primera verdad topológica no trivial y la prueba es que el propio Euler ya lo extendió a otros polígonos que no fueran regulares se extendió luego a otras superficies bueno total que cuando la topología se desarrolló ya a finales del siglo XIX o sea casi siglo y medio después de Euler los cinco polígonos regulares fueron redefinidos como una superficie un espacio topológico que es idéntico a la esfera por la idea de esfera cosa que había hecho Kepler ya de algún modo de un modo intuitivo inscribiendo los poliedros en el universo y entonces pues esto esta idea de como la esfera tanto pertenece al no decaedro como a cualquier otro poliedro regular de dimensiones parecidas y luego también recordar un tema que tú conoces muy bien sin duda que es la la significación de los ingenieros en los años 20 cuando vino aquí Einstein concretamente con los científicos donde los ingenieros estaban a un nivel el nivel más alto mucho más que los físicos profesionales es decir que la 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 resolución del problema de matemáticas de física había algún catálogo muy importante de física en el caso de palacios o lo que fuera o de terradas pero en fin la terradas era ingeniero ¿cómo? que era ingeniero también que era ingeniero por eso además eso que eran ingenieros bueno el caso de Rey Pastore ya es esencial claro Rey Pastore era matemático pero no era ingeniero pero sin embargo estaba trabajando con los ingenieros continuamente porque le pedían pero quitando el caso de Rey Pastore que fue un caso excepcional de matemático pues sin embargo el nivel de las matemáticas en España estaba por vía de los ingenieros que son los que los que sabían realmente y esto ya desde el siglo XVIII desde la desde la época de Carlos III y demás pero en fin si es interesante en ese sentido yo algunas críticas que he recibido eran en el sentido de bueno pero esta gente eran ingenieros simplemente aplicaban ciencia que se hacía en otro sitio a mí esta distinción entre ciencia e ingeniería como ciencia aplicada me parece que tiene muchos peligros cuando se está hablando de proyectos concretos y de gente concreta es decir desde la perspectiva del cierre categorial una cosa es distinguir momentos esenciales en las ciencias y otra cosa es pretender que alguien por tener un título de físico está continuamente haciendo identidades sintéticas y alguien por tener un nuevo ingeniero está haciendo identidades esquemáticas eso no eso es desde el eso es claro claro o el libro este sobre la física de los principios de Planck y la física de los problemas de Sommerfeld por ejemplo el de Schumann-Sedt pues son o sea que hay temas un ingeniero puede llegar a identidades sintéticas al margen de un físico eso no el finish el finish operantis ahí no pinta nada porque depende de las operaciones que está haciendo no del título lo que tuvo y luego además es interesante que la propia ingeniería muchas veces el objetivo de la ingeniería la dejaba mucho de ser una ciencia aplicada yo por ejemplo estudio los modelos físicos los modelos físicos era un modo que tenía entre otros Eduardo Torroja de salirse de las limitaciones de la teoría elástica entonces la teoría matemática y física no llegaba hasta donde él quería su objetivo era hacer un edificio no se cayera para eso necesitaba recurrir a modelos a escala físicos cuya función no era a pesar de que se suelen analizar según el concepto de representación y de analogía por el análisis dimensional etc etc la función del modelo físico no era representar la realidad que es como ellos mismos de MIG se conceptualizaban el proceso sino que era era transformar una realidad en otra entonces una realidad se pasaba a los términos propios del laboratorio y luego se hacía una especie de progresos hacia fuera por ejemplo hacia un cañón de una presa que a veces funcionaba y a veces no porque a veces en los términos del modelo del laboratorio extraían partes importantes de una cerrada por las diaclasas geológicas o cualquier historia con lo cual ese tipo de transformación el análisis detallado de ese tipo de transformación es muy interesante para ver qué es la ingeniería digamos nuestra distinción entre ciencia y tecnología es casi una distinción de razón porque no ha habido nunca me estoy acordado la teoría de los fluidos todo eso de la ruillín son cosas completamente prácticas y la termodinámica y la termodinámica ¿cómo recibieron allí estos aspectos? ¿cómo recibieron allí estos aspectos de la filosofía de la ciencia y del materialismo filosófico? ¿tos estos conceptos de ciencia? pues hombre yo intentaba que engranaran con cosas que hay por ahí y por ejemplo hay unos libros muy buenos sobre los ríos de Francia y hay vamos concreto estoy pensando Sara Pritchard tiene un libro sobre los ríos de Francia que igual hago una reseña para el Catoblepas un mes de estos y en ella dice literalmente que un estado no consiste solo en debates parlamentarios sino en lo que se hace en el territorio de un estado o sea que yo creo que mientras bueno y evidentemente lo que dice el materialismo no es novedoso ni se lo ha sacado de la chistera sino que en tanto que tenga franjas de aplicación es de esperar que sea capaz de entroncar con cosas que se están haciendo porque si no sería una locura tanto por su parte como por la nuestra yo quería vamos quería pedirte que a poder ser abundaras un poco en esta metáfora que que hemos estado utilizando todos aquí la expresión tiempo de silencio pensando sobre todo en los en el público posterior o en el que a lo mejor no conoce muy bien este esta terminología que es el título de una novela que don Gustavo escribió un artículo sobre el asunto que tú lo has utilizado me gustaría que abundaras un poco precisamente pensando en ese público posterior no pero bueno lo puedes hacer tú mejor que yo que es decir que yo se puede recordar el libro de Gregorio Morán del maestro en el erial si 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 o sea simplemente es un título que según bueno no se refiere a lo que a la interpretación posterior que ha ido normalmente en el sentido de bueno de identificar al franquismo con la edad media en el sentido de la edad de la edad oscura de un tiempo en el que no pasó nada pero claro un análisis distinto de la novela puede arrojar una interpretación totalmente diferente o incluso una lectura yo recuerdo la bronca que se organizó cuando cuando se celebró la vamos a ver la ocasión era un congreso sobre sobre Martín Santos Martín Santos que se hacía que se hacía en la casa en el liceo francés en una casa en Francia en Madrid y allí estaba pues prácticamente todo el partido socialista de entonces pues Martín Santos había sido socialista y demás en la sala estaban luego cuatro o cinco días y eran sesiones había muchísima gente ponencias muy interesantes de todo tipo de psiquiatras sobre todo allí estaba Castilla del Pino en fin todos los psiquiatras López y Bor y demás y luego pues estaban yo recuerdo este que murió el otro día del país como se llamaba este este editorialista del país el Bor sobre sí bueno lo sabemos todos quienes Bradera Bradera eso es sí bueno yo expuse la teoría esta porque la idea en un tiempo de silencio allí era un dogma para todos los que están presentes es que era el franquismo porque Branca había puesto la mordaza y que allí no hablaba nadie eso era la cosa de Martín Santos y Martín Santos era un héroe porque había hecho una novela en donde en donde retrataba la vida de unos psiquiatras en el tiempo donde no se podía hablar claro leyendo la novela me parecía completamente evidente que Martín Santos no iba por semejante vulgaridad entre otras cosas porque la novela había sido publicación del franquismo había sido premiada de manera que y a mi juicio la interpretación bueno por muchos muchos rasgos y análisis que no hay cosa de hacerlos aquí pero sobre todo la idea que a mi juicio quería exponer Martín Santos es que el tiempo de silencio era el tiempo de la bomba atómica es decir que era la idea de Jasper otro psiquiatra con aquel libro famoso de Jasper sobre la bomba atómica en donde Jasper que era el gran psiquiatra alemán y que influía muchísimo concretamente en Martín Santos y en todos los psiquiatras europeos que la según Jasper la bomba atómica había dado al hombre la libertad esas cosas de resistencia al poderlo destruir el hombre ya era libre porque si no se lanzaba la bomba atómica el hombre estaba manteniendo su vida era esta tesis bueno pues Martín Santos a mi me pareció que estaba enteramente en esa línea y que la conclusión que se sacaba era de esceticismo hacia todo lo que fuera literatura y especulación porque lo único que había que hacer era esperar que la técnica funcionase era simplemente una defensa de los ingenieros en su fondo y digo esto en este contexto la realidad está hecha por la práctica sobre todo tecnológica la bomba atómica nos deja a todos en ridículo puesto que en cualquier momento los que poseen la bomba atómica tienen el control sobre nosotros y entonces lo mejor es callarse y marcharse a una aldea como se marchó él bueno como dijo que se marchaba ¿verdad? a una aldea pues a pasar el vea tu sile más o menos claro yo recuerdo la reacción tan violenta bueno tuvimos una broncaría monumental pero casi le llegaron a las manos con paradera y demás porque dijeron que no que esto era fascismo esa interpretación que las cosas de ese tipo iba a hacer dos pero ahora hago tres apostillas muy cortas lo siento haber llegado tarde la última es lo que acaba de decir el profesor Bueno es que es paradójica la interpretación esa de la novela a tiempo de silencio porque el protagonista el protagonista es un científico experimental además ¿no? y me imagino que uno de los que se habrá irritado se llamaría Lías y se pellearía Díaz a lo mejor en aquella ocasión bueno pero dos apostillas más a dos cosas que se dijeron aquí una efectivamente las normas tecnológicas primero las NH normas del hormigón fueron muy avanzadas a nivel a nivel mundial salidas salidas todas del Instituto Eduardo Torroja porque precisamente él fue el avanzado y las normas que fueron haciéndose cada X años que ahora están englobadas dentro de las normas obligatorias de la edificación que también en conjunto son muy avanzadas salieron todas de ahí del Instituto Eduardo Torroja y eso por una parte es confirmando lo que se dijo antes y por otra parte el tema de que no se hizo distinción de colores entre los técnicos hay una prueba muy clara es toda esa una gran cantidad de arquitectos jóvenes que habían surgido a raíz de este desde la ciudad lineal como se llama este el arquitecto ese que Arturo Soria que surgieron los racionalistas que surgieron de por ahí todos fueron en masa a trabajar por una en menos parte a regiones devastadas pero sobre todo fueron a lo del Plan Jaén Plan Badajoz etcétera fueron los que hicieron todos esos pueblos nuevos y tal fueron los que hicieron porque precisamente querían utilizar digamos su capacidad racionalizadora barra ahorradora para hacer cosas que fuesen eficientes y muy baratas porque los hacían en serie ¿no? era eso lo que hacían y fueron y mucha gente incluso algunos yo conocía uno que salió de la cárcel para ir a hacer eso o sea lo sacaron de la cárcel del penal de Santoña para ir a hacer eso es decir que se aprovechó ese tipo de gente para conseguir esas finalidades prácticas muchas gracias vamos a ver respecto a lo de tiempo de silencio hay gente que dice si era un científico experimental pero tenía que ir a por los ratones a una chabola entonces ahí ya están utilizando la propia novela para decir no había financiación suficiente evidentemente España no era un país rico en el 42 ahora bien entonces la financiación no era igual para todas las disciplinas y es una cosa muy interesante como el patronato Juan de la Cierva el dedicado a lo que ellos llamaban ciencia aplicada era con diferencia dentro del CSIC el que mejor financiación recibía entonces por supuesto no había dinero para todo el mundo entonces lo interesante es ver para quién había dinero y por qué y sobre todo cómo qué había que hacer para conseguir el dinero digamos que no era simplemente ser amigo de no sé quién que también supongo sino tener un programa un programa que pudiera enlazar con franjas de la sociedad política entonces en el poder de las partes de la sociedad política entonces en el poder más pues eso que pudiera enlazar con ellas respecto a las normas del hormigón pues sí pero decir avanzadas o no avanzadas en aquel momento tenía muy poco sentido porque de hecho en lo que consistía eran que por ejemplo o tenía poco sentido o tenía demasiado el Instituto Torrojas sacaba unas unas normas para cemento Portland en el 49 y los cementeros se las echaron para atrás los privados ¿por qué? porque decían claro que son avanzadas pero son tan avanzadas que sirven para Alemania para los países del Plan Marshall no sirven para una economía como la nuestra que no tenemos dinero para pagar claro claro y luego tuvieron una bronca muy similar yo tengo un artículo publicado sobre las normas de estandarización de viguetas de hormigón pretensado en el 58 y es un proyecto que también fue fallido de estandarización de viguetas en el cual el Instituto proponía una norma pero no las capas descendentes digamos del Estado tenían fuerza suficiente sobre todo si eran cementeros para pararla porque no les convenía luego junto con Martín Belzola Melchaca que era un ingeniero industrial Torroja tuvo mucho que ver en la adaptación de las normas DIN alemanas traducción y luego producción de normas propias pero claro detrás de cada norma de esas muchas veces había negociaciones muy difíciles de llevar a cabo efectivamente el Instituto Torroja las llevó a cabo en un terreno internacional muchas veces Torroja fue presidente que también es interesante para entender lo que significa la autarquía que no puede ser aislamiento es que es imposible Torroja fue presidente desde el 49 bueno vicepresidente cuando Freixenet lo era el creador del hormigón pretensado Torroja fue vicepresidente de la organización mundial de hormigón pretensado y luego presidente y otro del instituto era el vicepresidente y lo mismo con hormigón armado y tal o sea era gente que estaba en primera plana de las organizaciones políticas posbélicas que es cuando nacen todas estas organizaciones internacionales España estaba en la ISO antes de estar en la ONU por ejemplo este tipo de integración tecnológica española es también muy interesante para que se vea que más allá o por debajo de las superestructuras esta vez sí que en un sentido casi despectivo políticas pues eso por debajo de las trifulcas verbales España era de hecho un miembro bueno y Fernando Guirao ha dicho esto muy claramente fue un miembro del boom del capitalismo de los 50 digamos respecto a los ingenieros y su color político sí es verdad pero yo tendría también cuidado en no intentar despolitizar la técnica de esa época ni de ninguna otra en el sentido de que aunque tiene sus leyes propias por ejemplo la economía y tal y cual la economía no es una no es una ciencia cerrada y hacer algo más barato se puede hacer de muchas maneras y se puede hacer con unos intereses o con otros entonces por ejemplo el caso de Carlos Arniches que fue un arquitecto durante los años de la república muy importante este fue como se decía depurado pero fue retomado en el 51 precisamente para construir un par de poblados de colonización ahora bien esos poblados de colonización no eran asépticos políticamente por lo pronto cada uno tenía su plaza mayor con su ayuntamiento y su iglesia y de hecho la arquitectura que esta gente hacía porque el gatepac los historiadores de arquitectura dirán no no fue un tiempo de silencio también en arquitectura porque se abolió lo que estaban haciendo los del gatepac y luego a pesar del régimen hubo varios arquitectos que empezaron a introducir la arquitectura moderna dando por supuesto que la arquitectura moderna era en plan idea del progreso era un límite al que se tiende necesariamente ahí me parece a mí que más interesante que dar por supuesto el resultado es ver cómo ese resultado se fue haciendo y no fue a pesar del régimen muchas veces sino que el régimen como es normal no era una cosa monolítica sino que había diferentes familias había había es lo que hemos hablado algunas veces de la introducción de las iglesias nuevas en España había sacerdotes importantes que decían que esas iglesias eran lo que bueno ha llamado alguna vez cafeterías litúrgicas o que eran iglesias protestantes decían entonces había un debate muy importante con un montón de libros sobre por qué las iglesias de Fisac no eran católicas sino que eran protestantes y entonces Fisac respondía y decía no, no al contrario son más católicas que las vuestras porque tienen en cuenta lo prominente del altar lo que diferencia a la litúrgica católica de la otra es el altar porque es lo que entre Dios y los fieles hay un cura digamos y además está el milagro de la eucaristía que es lo que define al catolicismo en fin que una iglesia construir un poblado de colonización no es no es un proyecto técnico evidente por sí mismo sino que tiene detrás pues también muchas de estas ideas y a mí lo que me parece interesante de atender a los productos tecnológicos es deshacer la distinción entre base y superestructura y ver como la superestructura se manifiesta o se realiza en la propia forma de la base de los materiales simplemente hablando del tiempo de silencio que una de las de las referencias implícitas bueno y explícitas en tiempo de silencio es Ortega y Gasset es decir el ataque contra Ortega es decir el tiempo de silencio es poner en ridícula Ortega y todo lo que significaba de la modernidad de la filosofía y demás es decir Ortega lo llama así literalmente cuando está dando las conferencias Ortega abajo y él está arriba que hay un retrato de Goya de Goya el como se llama el aquelarre el aquelarre pues allí le llama allí lo describe el aquelarre y entonces el gran cabrón dice ese Ortega que está con la patadilla y entonces es una cosa contra Ortega a sur de toda la mavera y luego incluso que eso realmente a mí me ha sorprendido siempre lo comento luego que los los críticos literarios no han caído en este detalle que a mí me parece esencial simplemente aquella escena tan famosa de la manzana cuando Ortega enseña la manzana y dice señores aquí ven ven ustedes una manzana que dice a toda la 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 sociedad elegante de Madrid aquí tiene una manzana pero no la ven más que la mitad y cosas de estas pues esta misma escena la reproduce después unos capítulos después en un con un tomate que lo enseña el dama de una casa de prostitución es decir no puede haber mayor mayor crítica contra Ortega por todos los grados la crítica contra la ideología representada entonces por la filosofía de Ortega claro sino que hace poco en estos días surgió el debate en Chile del cambio del el concepto la definición de dictadura por régimen militar no entonces si hasta ahora ya se ha demostrado más o menos ha quedado claro que o por lo menos los argumentos son fuertes para decir que no el franquismo no fue ni un estado tórquico ni totalitarista ni tampoco una dictadura ¿tú crees que esta definición de régimen militar sería la más acertada dialécticamente a lo posible argumento en contra? sobre Chile puedes decir tú más que yo pero es que el problema con estas distinciones es que de nuevo o sea yo no sé dan por supuesto que régimen militar es mejor que dictadura en el caso de Chile yo no sé lo que entienden por dictadura pero es que ahí está el asunto o sea dictadura en el derecho romano es otra cosa entonces pues pues no tiene mucho sentido ni en un caso ni en el otro ¿cuál es cogería entonces para la decisión? pues a ver la fórmula jurídica ¿cuál era? que se me ha olvidado ahora mismo pero bueno estaba definida quiero decir no podemos decir democracia orgánica pero pero hay quien lo diría yo lo que lo que me parece absurdo es para empezar yo lo que diría es no es totalitarismo porque el totalitarismo no existe y a eso va la tesis dirigida en parte es decir no es posible un estado gobernado solo por una persona incluso por un grupo de personas sino que el estado lo que consiste en las capas ascendentes del estado porque lo bonito de la teoría materialista es que distingue 19 poderes entonces los poderes ascendentes del estado son partes de la de la sociedad civil que han logrado tomar el poder digamos entonces ese tomar el poder que es tan importante en la teoría leninista por ejemplo a mi parece que es que es lo que hay que tener en cuenta cuando se habla de estas cosas luego el término jurídico que se utilice para definir la relación entre gobernantes y gobernadores pues es muy importante pero no es prefiero no tomar partido en este momento quiero recordar pues a lo que me interesa la definición que daba del franquismo de que fue con el sonido de derecho político en Zaragoza no va a recordar una definición en mi del régimen franquista años pues 43 o 42 o 43 debía ser año 43 en un tratado de derecho político ahí está pero era la tesis del curso era la el estado es una o España es una democracia orgánica eh eh se me ha olvidado selectivo jerárquica era una cosa orgánica representativa selectivo jerárquica eso es España el estado de franquista era una democracia orgánico representativa selectivo jerárquica con cada adjetivo cada adjetivo gastaba un mil ya que el señor en explicarlo porque era muy erudito lo de orgánico si que se podría sostener quizás la oposición bueno ellos según ellos familia municipio y sindicato eso tampoco es decir nada por eso según ellos la representación iba así es mentira esta mentira esta mentira como decir que ahora la representación es por la voz del pueblo ahí son como todo estado se trata de grupos enfrentados contra otros grupos y lo que hay que entender es es quien hace que yo la verdad nombres así jurídicos políticos pues hay que tener mucho cuidado porque además todos arrastran ideología por ejemplo eso dictadura pues pues no se entiende hoy lo que se entendía antes y se da por supuesto que dictadura equivale a a pues no sé a no sé no sé lo que se da por supuesto pero vamos que no que no que no sí sí esa es otra la discusión del fascismo tal en fin un poco abundando en la importancia que pudo tener el carácter militar de Franco claro lo característico de un militar que tiene un gobierno prácticamente dictatorial sobre su unidad sobre a partir de regimiento de ejército es que naturalmente a ese le interesa esencialmente los resultados positivos y entonces escoge a cualquier soldado sea negro o blanco eso que dicen los chinos verdad gato ratón blanco y negro que eso se cace allí no hay tonterías porque se trata de una cuestión práctica inmediata y entonces esa perspectiva para un general pues puede ser útil si está como jefe del gobierno puede decir bueno aquí hace falta esto es una cosa ejecutiva pero yo recuerdo que a través de un pariente mío un tío mío que había sido amigo de Franco que también era militar pues me había hablado del interés que tenía Franco por 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 las cosas de Tutankamón era el descubrimiento de Tutankamón por aquello de Cartes en aquella época había habido muchísimos libros sobre el asunto y por lo visto Franco había leído alguno de ellos y yo recuerdo cuando empezaron el Valle de los Caídos hablando también de los poliedros pues que quería hacer una pirámide que quería hacer una pirámide en lugar de la cruz una pirámide y luego ya no me acuerdo qué pasó de manera que era un proyecto faraónico como fue realmente pero que lo de la pirámide desapareció a lo mejor porque no estuvo por aquí todo roja en medio vamos esto es una hipótesis que estuvimos hablando en la transición medio broma medio en serio pero en fin bueno y ya me cayó yo quería hacerte una pregunta que es la siguiente si en la documentación primaria o en la bibliografía te has encontrado con referencia referencias a los ministros de educación de la república concretamente a Fernando de los Ríos que implantaba una enseñanza laica socialista vamos miembro del partido socialista o a Salvador de Madariaga ministro de educación de la SEDA que tenía formación de ingeniero sí sí a ver o sea no sé exactamente por dónde va la pregunta pero el Alvareda José María Alvareda que fue secretario general del CSIC monta el CSIC frente a la JAE a la Junta de Amplación de Estudios pero a la vez utilizando toda su infraestructura y no solo infraestructura sino tradición etcétera etcétera en sus archivos sus cartas privadas con Ibañez Martín por ejemplo y también en alguna publicación pero menos se ve lo que le reprocha a la JAE que es por un lado el laicismo efectivamente o sea ellos se deciden a crear un CSIC mantienen un ideal de la ciencia unificada que parece no tener tanto su raíz en Carnap etcétera etcétera como en la neoescolástica se trata de una ciencia en la que esté la filosofía como preparación para la teología y la teología como base del tronco bueno el símbolo del CSIC del tronco del árbol de la ciencia entonces esa idea ese símbolo del CSIC va directamente contra lo que ellos llamaban la ciencia materialista etcétera etcétera luego cómo se materializa eso en cada disciplina pues varía mucho hay veces que no se notaba ninguna diferencia hay veces que un poco más por ejemplo había patronatos de teología que antes no había pero incluso dentro del patronato Juan de la Cierva de ciencias aplicadas también se notaba por la sencilla razón de que en la JAE no había una cosa similar la JAE que se suele vincular a Ramón y Cajal etcétera bueno y a Giner de los Ríos no ponía tanto el acento en la producción y eso es en el tejido industrial nacional y eso es una cosa que que Alvareda que era químico y farmacéutico y del Opus le le recrimina mucho a la JAE que es que no tenía en cuenta que si el Estado pone dinero en la investigación científica no es para mayor gloria de la humanidad sino para mayor gloria del Estado español y a través de ella del Estado español ya de la humanidad en una segunda fase digamos pues nada muchas gracias por todo aplausos 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 aplausos